Bueno, la tarjeta, con eso, no más denme el número. ¿Qué sería de mí? ¿Y no ustedes, chiquita? ¡No, no, qué traumática! ¡Jijijija! ¡Jijijija! ¡No ya! Parecía una bruja, ¿verdad? ¿Por qué todos los que dicen Miki son lindos? ¿Ah, sí? ¿Quieren una bruja? Ahí va, ahí va. ¡Bebes tontos! ¡Qué bonito! Es que Milligood. Milligood.